¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo ¡Venga! ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal! Para quien no lo conozca es un nuevo juego de Pokémon el cual se anunció en junio, si no recuerdo mal, del año pasado en pleno confinamiento Entonces dijeron que este juego saldría disponible para Nintendo Switch, iPhone y Android en el año 2021 en el que estamos, básicamente Bueno, si lo ves el año que viene sería el año anterior Bueno, ya me entendéis, ¿no? Pues eso, que ha salido una beta o varias, no lo sé Las cuales solamente pueden jugar las personas que estén en Canadá ¿Por qué? Porque así lo han decidido, como sucedió con Pokémon GO, ¿no? En Pokémon GO, primero de todo, salió para unos países Luego empezaron a abrirse en el resto del mundo Así que si tú eres de Canadá, eres una persona afortunada ya que desde ya, en Google Play, podrías descargar este nuevo juego gratuito para Android o iPhone Si básicamente tienes iPhone, ¿no? Que sería en iTunes Pero Daxel, si yo no vivo en Canadá Si yo estoy en cualquier parte del mundo Pues también vas a poder jugar desde ya Cuando termines este vídeo Básicamente vas a poder disfrutar de este pedazo de juego El cual yo ya lo he probado Obviamente no estaría trayendo este vídeo si no fuese así Y pues está bastante bien, ¿no? Está todo en inglés Yo no entiendo ni papa Pero para pulsar cuatro botones y jugar Tampoco hace falta tener un conocimiento Nivel inglés Oxford, ¿vale? Así que prestar mucha atención Porque en este vídeo, como os estaba diciendo Vais a poder instalar este pedazo de juego El cual no se puede mostrar nada de jugabilidad y tal Pero yo me lo voy a pasar por el forro de las narices Y lo voy a poner en chiquitito aquí arriba en la parte derecha Donde suele poner la página web Pues además son un acento así de a saber dónde Y lo vais a poder estar viendo una vez hayamos hecho la instalación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos dos archivos Concretamente estos que estáis viendo aquí en pantalla Los vais a tener, obviamente, en mi página web ¿Cómo descargáis esto? Entráis en la descripción del vídeo Donde dice daxelocura.com Vais a la parte donde dice descargas Que sería la parte derecha del todo Y ahí encontraríais esta descarga, ¿vale? Que sería Pokémon Unity B-Pokedax ¿Por qué B-Pokedax? Porque os he subido el archivo Y ya está Entonces, una vez os lo descarguéis Os saldría una carpetita tal cual Simplemente la descomprimimos en otra carpeta La abrimos Obviamente no nos vamos a quedar mirando Solo no se va a hacer la instalación Y una vez aquí veremos dos archivos Uno que dice Pokémon Unity Base Y el otro más en tantos números ¿Vale? Ahora Prestar mucha atención Que os veo, ¿vale? Corriendo Ah, esto ya lo sé Esto lo instalo así Tal cual No hay nada del otro mundo Va a funcionar Y patapum Patacazo Y dices Esto no funciona Y dislike ¿Qué te comes, Daxel? Pues no Es que Es más Yo te invito a que ahora Le des un like al vídeo Porque te va a funcionar Básicamente Y si no te funciona Pues simplemente Se lo quitas Y me pegas un pedazo de dislike Te corto las manos, ¿vale? Pero A lo que voy Enchufaríamos nuestro teléfono Al ordenador Al PC A la computadora Como queráis llamarle, ¿vale? Y meteríamos el juego Pokémon Básicamente el que dice Archivo APK En la raíz mismo De nuestro teléfono, ¿no? Una vez ahí Pues abriríamos nuestro teléfono Lo instalamos Y pataplasca A jugar Mec No, no se puede Ya que como podréis comprobar Me sale aquí como una alerta La cual si yo le doy a ese Yo no entiendo ni papa No sé si lo entendéis vosotros Pues vale Felicidades Yo no es mi caso Así que le voy a dar ahí Y simplemente me va a sacar del juego ¿Qué es lo que sucede? Pues que no tenemos los permisos necesarios El juego está detectando Que no estamos en Canadá Así que dice Eh, tírate para atrás Pabilado O espabilada Que no es tu turno Pues nos reímos de eso Porque sí que es nuestro turno Lo vamos a hacer ¿Cómo? Vuelta para atrás Recordemos que tenemos Dos archivos Uno que decía Pokémon APK Y otro Mild Tantos números OBB Ese archivo Ese archivo Lo vamos a coger Y nos vamos a ir de nuevo A las carpetas De nuestro dispositivo Aquí buscaremos la que dice Android Una vez dentro Buscaremos la que dice OBB Ahí crearemos una carpeta Que dice lo siguiente JP.Pokemon.PokemonUnite Tal cual lo estáis viendo en pantalla Igualmente os lo voy a dejar escrito Aquí en la descripción del vídeo Y seguidamente Una vez hayamos creado esta carpeta Vamos a ir de nuevo A nuestro ordenador Cogeremos el archivo OBB Y lo introduciremos En esta nueva carpeta Que hemos creado En nuestro dispositivo Ya está Solamente con esto Ya podríamos disfrutar Del juego Que como os he dicho Ahora aquí sí Vais a ver una imagen De Pokémon GO La cual no tiene nada Que ver con el vídeo Bueno si salen Pokémon y tal Pero en la parte superior derecha Para que nadie me pueda decir nada Pues voy a poner Bueno Unas pequeñas imágenes del juego El ratito que he jugado El tutorial La creación de personaje Bueno Lo que estáis viendo básicamente He jugado partidas online Y está también muy bien Y la verdad es que Está funcionando muy fluido Familia La fecha de nacimiento La fecha de nacimiento La fecha de lanzamiento Todavía no se sabe Por lo menos yo la he estado buscando Y no la he encontrado Si la sabéis y tal Y la queréis dejar anotada Entre los comentarios Pues yo haría un copia y pega La introduciría en la descripción del vídeo Para que básicamente La gente que tenga esa curiosidad También sepa de su fecha de lanzamiento En distintas plataformas Por lo demás creo que esto sería todo Recuerdo Abrís la descripción del vídeo Entráis en Daxerlocura.com Que sería mi página web Y en la parte derecha Donde dice descargas Ahí tendríais Los archivos mencionados Así que Un pedazo de like No estaría de más Suscribiros al canal Si no lo estáis Para no perderos nada Y me voy despidiendo Yo soy Daxer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!